Yo no soy de cera Tampoco de cartón Soy de carne y hueso Lo sabe el Señor Por eso te pido, amor Por eso te pido, amor Necesito alas para salir Y aquí Como los pájaros quiero volar Ya bastante lo que es sufrir De comer es mi libertad No, no llore por mí No llore por mí Tengo que pagar No, no llore por mí No llore por mí Tengo que pagar Dime que me quiere Dime que me ama Pero si es mentira no me diga nada Tengo que imaginar un mundo de colores Que también se vive a veces de ilusiones Dime que me quiere Dime que me ama Pero si es mentira no me diga nada Tengo que imaginar un mundo de colores Que también se vive a veces de ilusiones Necesito alas para salir de aquí No, no llore por mí Como los pájaros quiero volar No, no llore por mí 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 Tengo que pagar Dime que me quiere Dime que me ama Pero si es mentira no me diga nada Me quiero imaginar un mundo de colores Que también se mira a veces de ilusiones Dime que me quiere Dime que me ama Pero si es mentira no me diga nada Me quiero imaginar un mundo de colores Que también se mira a veces de ilusiones Dime que me quiere Dime que me ama Pero si es mentira no me diga nada Me quiero imaginar un mundo de colores Que también se mira a veces de ilusiones Dime que me quiere Dime que me ama Pero si es mentira no me diga nada Me quiero imaginar un mundo de colores Que también se mira nada Gracias.